Claro, porque decíamos que lo que es las fuerzas policiales competen a la provincia. Obviamente que los sancarlinos cuando reclaman, reclaman al intendente, al concejal que ven caminar por la calle. Obviamente, ¿no? Porque son las autoridades que tenemos que irse a casa. Sí, sí, por eso digo, entonces en esa cuestión de reclamo, nosotros nos parece que en este esquema, como viene desenvolviéndose en estos últimos tiempos la cuestión, no solamente a nivel local, sino regional, y hablemos de lo provincial, lo que llevaría un poco más de tranquilidad, por decirlo así, es poder debatir con las autoridades con capacidad de decisión. ¿Quién más que el ministro? O sea, responde únicamente hacia el gobernador y que nos brinda un panorama de decir, bueno, en San Carlos Centro, en la zona, bueno, ya se le dieron dos móviles, no va a haber más, no va a haber más personal policial, o sí va a haber más personal policial. La situación de ustedes no es preocupante para la provincia, será para ustedes a nivel local, pero no lo es estadísticamente hablando, hay más problemas en Rosario, más problemas en Santa Fe, que ese es un discurso que siempre lo recibimos, ¿no? Bueno, fíjese, ustedes en su momento lo cubrieron, yo el 30 de enero de este año, que fue un día miércoles, también nos reunimos, todo un grupo de intendentes y de presidentes comunales, en este caso todos los que representamos al Partido Justicialista, que estamos agrupados en un foro, veníamos ya desde el año pasado trabajando en estos temas, reclamando, pidiendo audiencias también con el gobernador para plantearle, porque bueno, en esta reunión uno habla con los intendentes de la ciudad, bueno, ¿qué te está pasando en tu ciudad? Bueno, yo tengo hechos muy graves, muy graves, porque tengo esto, narcotráfico, yo tengo asaltos con uso de violencia, con muchas lesiones, bueno. El 30 de enero nosotros nos convocamos todos en la plaza frente a la Casa de Gobierno, pidiendo que el gobernador nos reciba, en ese entonces, eso fue la mañana del 30 de enero, ustedes lo tienen cubierto inclusive por su medio gráfico y televisivo, bueno, pero nos recibió, a partir de nosotros todos los meses estamos reclamando una reunión para que reciba todo este grupo de intendentes y presidentes comunales, que tiene muchas cosas que reclamar, pero también ofrecer en función de la cuestión de seguridad. En aquel momento se nos acusó de hacer política, claro, porqueíamos todo un grupo de intendentes y presidentes comunales ligados al justicialismo, ligado a lo que es la oposición política en la provincia, entonces nos atendió, se nos dijo que en realidad nosotros no teníamos hechos graves en nuestras localidades, como lo conozco, pero que van a que maten a alguien para que alguien nos reciba. Entonces, bueno, en esta cosa es decir, bueno, fíjese, la mitad de los intendentes de la provincia y la mitad de los presidentes comunales, cuando fuimos a la Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno Provincial, nos fuimos recibidos, o sea, ¿dónde va a ir la gente que quiere, que está enojada, que está molesta? ¿Dónde? Por eso nosotros lo que proponemos es pedir que venga el Ministro de Seguridad a nuestra ciudad y a debatir estos temas, a escuchar, a recibir, esto lo vamos a hacer de manera organizada, o sea, no es esto para generar un ataque, sino con la preocupación del tema. Entonces, eso es lo que se presentó en la sesión la semana pasada en el Consejo Municipal, que todavía no se votó, lamentablemente, se quería votar sobre tabla, así salía rápido, pero bueno, eso no hubo acuerdo entre todos los, entre los seis concejales, bueno, hoy es 9 de julio, no hay sesión, así quedaría para la semana que viene, y bueno, en eso estamos trabajando. Y sobre esto se agrega ahora también esta denuncia que hace el Presidente del Consejo Municipal, el Consejo General de Tosi, en cuanto a que habría dos efectivos de la Policía de San Carlos Centro implicados en maniobras de encubrimiento, de corrupción con sectores delincuentes ligados al narcotráfico, al menos lo que así sale de las cuestiones periodísticas donde se habla el tema, lo cual es algo grave, en función de eso, y que todavía no tenemos una gran claridad de cómo, solamente si hay una denuncia o no hay una denuncia. Yo el día jueves, este jueves por la mañana, en que hay reunión de comisión del Consejo, me acerqué al Consejo a charlar todos estos temas, a ver, tener la precisión de si hay una denuncia o no hay una denuncia, porque sobre el día lunes se había dicho que era por los canales formales, al día jueves en realidad no había nada, todavía no había hecho ninguna denuncia. Claro, lo que manifiesta Bertosi es que lo hizo telefónicamente. Bueno, pero eso sí, la verdad que, o sea, si es una denuncia de esta gravedad hay que hacerla realmente como corresponde, no telefónicamente quien la toma ni a qué división, digamos, no sé si en asuntos internos, la justicia provincial. Entonces la idea es que en este sentido lo que decíamos es que todo el Consejo Municipal, yo en la persona intendente, si esa denuncia si no se hace hay que hacerla, a partir de haberse dicho públicamente, y si no se ha hecho la denuncia formal como corresponde y ante el organismo, y no por una cuestión telefónica, pero no sé si la tomaron, si fue telefónicamente la tomaron, si la provincia está dispuesta a investigar o no está dispuesta a investigar en ese tema. Claro, según manifiesta Bertosi la hizo telefónicamente y le solicitaron los datos para que en algún momento lo iban a requerir para que la haga formal. Bueno, la idea es justamente lo que nosotros hablábamos era de hacerlo, por eso este jueves también voy a estar de nuevo en la reunión de comisión para tener la precisión de decir, mirá, está en asuntos internos, voy a no la tomar telefónicamente, bueno, hagámoslas por escrito. Realmente hagámoslas por escrito como es, si hay nombres específicos, porque la verdad que es una situación grave, y que además mancha a todo el personal policial san carlino, que también uno quiere precisiones en eso, porque siempre hablamos de confiar en la buena policía, pero si se hacen este tipo de generalizaciones o de manchas, no sabemos quién es quién en este caso. Yo en ese sentido también ya he hablado con el diputado provincial Héctor Acuña, que es el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, para que también tome cartas en el asunto, es decir, si esto se ha hecho, por eso le digo, si ya se ha hecho la denuncia formal, se ha presentado como corresponde, y van a intervenir los organismos de la provincia que investigan, digo, si asuntos internos de la policía, o sea la misma justicia provincial, la Comisión de Seguridad también intervenga, y además que haga el seguimiento de esto, para que la investigación llegue a algún lugar, ¿no? Porque, digo, por esas cosas, ¿no? No solamente si hay dos culpables que se han realmente castigado y relevado a la fuerza, pero también para limpiar la conducta de los demás. Esto implica desde el jefe máximo hasta cualquier de los agentes policiales. Gracias. Gracias.